vídeo en el que voy a hablar de cómo tener internet en las autocaravanas o en los barcos que es el caso en el que yo me encuentro muchas veces llegamos a sitios en los que no tenemos internet en nuestros móviles y la política del buen uso de las compañías telefónicas nos fascinan bastante este es mi caso si te puede interesar este vídeo quédate vamos a tunear esta antena centro intro como he dicho hace un momento nos encontramos fondeados en nuestro caso muchos muchos días al año eso quiere decir que nuestros datos de nuestros teléfonos móviles españoles no nos dan todos los gigas que tenemos contratados por ejemplo si tienes 10 te van a dar 4 si tienes 15 te van a dar 7 en cuanto salgas de las fronteras de nuestro país nosotros estamos 6 7 8 9 meses fuera de españa así que tenemos muchos problemas casualmente ahora que este es un vídeo de los que estoy poniendo en el confinamiento nos vamos nos hemos encontrado hace unos días sin datos ni marín y yo tengo esta antena vieja que os estoy enseñando aquí que va a 220 y es una pena tener el inverter en marcha solo para alimentar pues esto que consume 0,1 vatios voy a intentar conectarla a 12 voltios lo que tenemos en el barco y de esa manera podrá estar siempre conectada así que sin más vamos a ver qué hay aquí dentro lo primero ponerme los anteojos que si no ya sabéis que no veo un pimiento abrimos y a ver qué nos encontramos aquí dentro pues como os digo las compañías telefónicas tienen una política que se llama la política del buen uso y de lo que se trata es que ellos claro si te contratan los datos en tu país a un precio luego tú vas a otro país en el que los datos los gigas están al doble o al triple de precio claro esta compañía que te los está dando en el extranjero se los cobra la compañía española pero claro hasta un punto hasta el punto que dice bueno yo pago 10 euros pago 20 euros pago 50 euros pero en el país donde están por 50 euros te dan menos de la mitad que en españa o que en italia o que en portugal o que donde hayas contratado y entonces te quedas sin datos muy rápidamente bien una vez que abrimos la antena nos encontramos con esta parte que es la que tiene el enchufe tiene el conector voy a guardar todos los tornillos aquí esto por decirlo de alguna manera vamos a estudiar un momentito vamos a ver qué es esto esto esta es una antena de estas que venden para enchufar en un enchufe y que de alguna manera captan la red wifi que hay en algún sitio y la configuras para que te amplifique un poco la señal vale pues esta parte vemos que directamente es una pequeña fuente de alimentación que vamos a guardar intacta no hay mayor problema con esto la dejamos por aquí y nos vamos a centrar en lo que es la antena esto sería la antena lo primero que lo primero que hacemos es comprobar qué tensión manda la fuente de alimentación a la antena de esta manera lo que vamos a comprobar es que cuando le damos 220 aquí momento cómo lo vamos a hacer esto es muy sencillo la ponemos en su sitio estamos en su lugar es muy fácil lleva un clic entonces nos vamos a ir y os voy a enseñar cómo localizamos la tensión volviendo aquí lo primero que vemos en la fuente de alimentación vemos que estos dos polos estos dos de aquí son los que tocan aquí son los que van a darle 220 a la placa y si nos fijamos el conector este es el que empata con este otro de los pines parece que tiene ocho patas parece que tiene un montón de patas que encajarían directamente aquí bien por detrás nos damos cuenta de que solamente tiene dos polos exactamente tiene cuatro juntos aquí voy a ver si consigo que lo veáis estos cuatro estos cuatro de aquí serían un polo y estos cuatro de aquí serían otro polo porque vemos la pista que es una pista que una estos cuatro con otra pista que viene de este condensador que son estos cuatro de aquí entonces tenemos dos polos un polo debe ser positivo y el otro polo es negativo bien lo que vamos a hacer es de esta manera conectar un hilo aquí y lo finito vamos a conectar así de manera provisional así y otro exactamente como veis este vídeo está absolutamente preparado para esto llevo preparando los semanas yo soy de los que hace toma única si no sale bien a la primera lo siento en el alma pero no hago dos tomas sólo hago una y tiene que salir a la primera luego lo edito y se acabó lo siento mucho ahora que tenemos estos dos hilos así lo que vamos a hacer es comprobar qué voltaje qué voltaje nos llega entonces lo vamos a montar aquí otra vez y la mente y nos vamos a ir con el tester que ya conocéis a medir qué tensión nos sale por aquí bueno como os acabo de enseñar hace un momentito hemos conectado los dos hilos en este conector que es lo que da corriente a este pin de la antena y lo que vamos a hacer es conectarlo aquí vale y entonces vemos que no funciona así vale pues esta es la medida que tenemos 3,20 voltios en continuo quiere decir esto que a la antena esta parte bastaría alimentarla con 3,2 voltios vamos a quitar esto de aquí que es un poco peligroso 3,2 voltios bien vale pues entonces lo que tenemos que hacer es alimentar estos pines con una tensión de 3,2 3,5 voltios como vamos a pasar la corriente de 12 voltios 3 voltios pues yo pensaba que esto iba a ser a 12 voltios pero no lo es bien puede que haya antenas de estas que vayan a un voltaje otras que vayan a otro está concretamente va a 3 voltios así que me imagino que con una voy a ver que tengo por ahí y vuelvo en un momento bien no encuentro nada para poder bajar tenemos en cuenta que estamos en la cuarentena no puedo bajar a tierra las tiendas de electrónica están cerradas ya me hubiera gustado hacer un regulador como dios manda me tengo que apañar con lo que tengo a bordo no tengo no tengo regulador de tensión además necesitaría varios o uno muy específico no tengo ninguno lo que tengo a bordo esto es esta batería esta batería que es de una tablet que se rompió y le guardé algunos componentes y entre ellos guardé la batería entonces le he conectado este cable usb a la batería directamente para poderla cargar esta batería es de de 37 voltios esto necesita 33 33 37 espero que no le pase nada pero entonces he pensado que la voy a hacer portátil quiero decir que esta antena con esta batería no sé lo que va a durar pero va a durar bastante como no puedo conectarla directamente por qué si cargo por aquí los 5 voltios que meto a la batería me los va a estar dando al ala aquí quizás sean demasiado lo que voy a hacer es conectarla y desconectar la para cargar la batería y así usar la antena qué pasa que le tengo que poner un interruptor citó en algún sitio para pararla de momento lo voy a hacer así un poco provisional para que veáis cómo es y sobre todo lo que quiero ver es que se enciende que funciona y que no sea chicharra así que bueno voy a soldar aquí el interruptor de forma provisional luego ya os lo enseñaré un poquito mejor pero de momento ya estamos aquí de nuevo ya está soldado el interruptor que le hemos puesto le damos a con se enciende el piloto rojo esto quiere decir que está cargando el sistema operativo de la antena y luego será un asunto de configurarla para ver para conectarnos nosotros directamente a un restaurante del que sabemos la wifi el año pasado que no llega con demasiada fuerza pero de pero dado que este esta antena ahora mismo es absolutamente portátil lo que haremos será pues o bien ponerlo todo en una caja ya os lo enseñaré en un rato o seguramente no porque cada uno os la termináis ya como como podáis y nosotros seguramente la subiremos a la primera cruceta o la subiremos al palo para que tenga un mayor alcance y nos dé un poco de cobertura por aquí como vemos ya ha terminado de cargar el sistema operativo y en pocos momentos debería veis ya está ya está captando las wifi de la zona lo voy a acercar un poco más así consigo que no explote es ya está entonces aquí estáis viendo que se están encendiendo las dos ahora sería un tema de configuración yo voy a seguir con esto un poco como veis bueno para los que habéis tenido más paciencia os voy a enseñar la cosa final mirar al final he usado solo una batería porque he estado calculando que con 0,1 amperios que consume esto puede durar muchos días entonces no tenemos problemas le he puesto este interruptor en este lateral ya está emitiendo ya lo hemos probado configurado funciona perfectamente con la ventaja de que si la pongo en una caja o en algún sitio de esta manera la puedo colgar prácticamente en cualquier sitio incluso hacerla un poquito más portátil con esto por aquí esto ya va a gusto de cada uno como se lo quiera como se lo quiera terminar y bueno hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo que va a ser reparar los winches voy a hacer un vídeo de cómo funciona esto y repararlos con de la pinza en perimétrica decirme dejarme en los comentarios cuál queréis que hagamos primero enganchado nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y